Y miren qué lindo este, porque además es como súper cómodo, porque es un modelo como cargo, o sea, cargo, perdón, palazo, un corte tipo A, hace muy buena cintura y es más relajado. Y me lo puse con estas sandalias, que se las voy a mostrar de cerca, miren, miren qué lindas son, miren, 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 bellas, además comodísimas, ideales para andar en el día, ideal. Y ustedes podrían decir, Lorena, ya, ok, en el día es un calor del terror, pero ¿qué pasa si en la noche me da un poquito de frío? ¿Cómo podría complementar? Es muy simple, pues ustedes saben, podría ser con este tejido que lo encontré, topísimo, 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 además que obviamente también es tejido, ¿cierto? Crochet, miren, por favor, miren qué lindo es, se lo voy a mostrar de cerca porque de verdad es precioso, todo, todo, toda la trama, todo hecho a mano, o sea, lo encuentro topísimo. Y yo me puedo poner una cartera, porque van a decir, ya, pero me falta algo, ok, miren, estoy dentro de la gama de los tonos, pero con este bolso, que yo el otro día vi que la Yami hizo un ring, oye, cabe de todo, adentro hasta un computador, vi que cabía todo, 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 no sé cómo lo hacía, pero impresionante, súper linda, miren, cómoda, además livianísima, ideal para llenarla con hartas cosas y que no nos ves. ¿Ven qué lindo?